La gran carrera es la chispa del diólogo y estos son las yeguas de la famosa mamera representando a la cuadra de Atayuca contra la famosa aprotita en la cuadra los potrillos de Chiopas en la institución de los propietarios de los caballos todos iniciaron esta super gran carrera así que de la manera más atenta los propietarios de las yeguas soliciten para que ninguna persona esté dentro de los carriles ya en caso de lo contrario una debo estar dentro de los carriles ya que en caso de lo contrario esta se atulará y no se llevará a cabo así que de la manera más atenta les pedimos de favor salirse de arriba ¡Ya salieron! ¡Ya salieron! ¡Ya salieron! ¡Ya salieron! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Su beso! ¡Much! ¡α la espaldilla! ¡A ver! ¡A ver vio ¡La está tomando! Gracias por ver el video.